Para todos los solideros de Argentina, un cariño, un día Baile sonideros, baile cumbian veros, que todos los sonidos, a la cumbia pongan fuego Baile sonideros, baile cumbian veros, que cuidan a su radio, una cumbia sonidera ¡Tus amigos! ¡Llamados! ¡Nueva, nueva, nueva! ¡Hey! 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 Música Baile sonideros, baile cumbian veros, todos los sonidos, a la cumbia pongan fuego Baile sonideros, baile cumbian veros, que pidan a su radio, una cumbia sonidera ¡Llamados! Música 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 Música